La Secretaría de Salud informó de 47 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí. Hasta el último corte se había presentado un total de 244.280, mientras que la cifra de defunciones permanece en 7.676. Se trata de 28 mujeres y 19 hombres de entre 11 días y 88 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 23 de enero y el 2 de febrero. 26 de ellos ya han recibido sus dosis completas, dos que cuentan con un esquema de vacunación incompleto, mientras que el resto no se ha vacunado. Los contagios identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1, con 35 en la capital potosina y 4 en Soledad de Graciano Sánchez. En la zona 2 hubo un caso en Villa de La Paz y otro en Villa de Reyes de la 3. En la zona 4 hubo un caso en Río Verde. En las regiones 5 y 6 no hubo rastro del virus, mientras que en las 7 se detectaron 5, uno de Cozcatlán, dos de Tancanwitz, uno de Huehuetlán y otro de San Antonio. Por otro lado, se mencionó que el número de hospitalizados es de 14 personas, 7 que se encuentran en una situación estable, 6 graves y una intubada. 11 resultaron ser positivos a la enfermedad, mientras que el resto está pendiente de sus resultados. En resumen, se han investigado a 669.467 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado 420.689, mientras que 4.498 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.